¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el análisis gameplay de Ancestors de Human Kings Odyssey Un juego que no tiene una historia concreta, sino que tú eres el creador de tu propia historia Bien, vamos a darle a iniciar y os voy a enseñar un poquito de qué trata el juego Porque como he dicho, no es un juego con una historia la cual tú tienes que seguir Sino que en este juego tú creas tu propia historia Vas avanzando, vas teniendo lo que viene siendo Ancestros, bueno Ancestros no, descendientes Y vas creando civilización y vas aumentando la capacidad mental de tus sucesores Lo cual significa que vas a poder crear fuego, vas a poder crear un montón de objetos Para poder aprender a crear otras cosas Vamos, me refiero, este juego está basado a la época de hace 10.000 millones de años En la época en la que los monos eran pues básicamente los reyes del mundo Después de los dinosaurios Y bueno pues, en este juego tenemos un montón de habilidades Las cuales pues vamos desarrollando a medida que vamos teniendo descendencia Y controlamos a los nuevos descendientes de nuestro personaje Ya que no hay un personaje principal como tal Porque podemos utilizar todos los personajes que hay en el juego Que son monos de nuestra propia tribu No sé si hay más tribus, no tengo ni idea Pero bueno, vamos a ir a un nuevo lineaje Vale Voy a crear un nuevo espacio Y lo voy a llamar pues Lazaro 2 Y vamos a confirmar Primera vez, sí Podemos elegir cuatro niveles de forma de jugar Vale, podemos poner el HUD completo en la pantalla Y un tutorial para saber cómo se juega Luego podemos poner esto que es para, bueno, pues el HUD completo Y un sin tutorial Para saltarnos lo que es el tutorial Luego esto que sería pues todo casi quitado Y luego fascinante que sería pues El juego directamente vacío de cosas en la pantalla Que sería pues una forma bastante elegante de jugarlo Pero si no tienes ni idea pues es bastante complicado Así que yo lo que voy a hacer va a ser el HUD completo Pero sin tutorial Y voy a poner que voy a ser macho Iniciar partida Bueno La introducción del juego Sin tutorial no sé si es igual Pero si es igual Pues vamos a ver una cinemática En la que hay unos animales Que se intentan comer unos a otros Así que bueno Vamos a ver Inspirado en hechos reales El mundo y los personajes con los que te encontrarás Son una representación de los arqueotipos de una época y lugar Y no una descripción exacta Esta aventura ha sido creada por Panach Digital Games Formado por todas estas personas que salen en pantalla Que son bastantes No sé si eran 43 personas en total No me acuerdo, sé que los conté Pero sin más Los conté sin más Por ver cuántos eran Durante las próximas horas Revivirás los desafíos de los albores de la humanidad Embárcate en la odisea infinita de la evolución humana en nuestro planeta Usa el cuerpo, los sentidos, la mente y la voz para guiar tus viajes Cobra fuerza en grupo Y haz que la especie evolucione Sobrevive a los elementos Enseña lo que sabes a tu familia y construye un hogar Que tengas buena suerte No te ayudaremos mucho en esta aventura Y no lo olvides La evolución no está decidida Eres tú quien forja el camino Como os dije Y bueno, ahora vemos una cinemática, ¿vale? Que la verdad está bastante guapa la cinemática Así que me voy a callar La voy a sellar No, no, no. 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 No, no.